Señora Alina, teledientes, es que justamente nosotros estuvimos acompañando a las decenas de familias que resultaron afectadas producto de este deslizamiento de tierra que se registró en la localidad de Usaquén en horas de la mañana. Muchas de estas personas lograron entrar a sus viviendas, sacar algunas pertenencias, pero les tocó prácticamente pasar la noche al frente de sus casas. Ya el distrito está revisando, está censando a las personas y están mirando para llevarlos también a algún albergue. Otras personas afortunadamente tuvieron la posibilidad de quedarse con algunos vecinos, pero ¿qué fue lo que pasó? Los momentos de pánico que vivieron algunas de estas personas, aquí les contamos. En la intemperie. Así se veían algunos de los residuos del barrio Las Delicias del Carmen de la localidad de Usaquén, luego de una luz de tierra que desprendió varias rocas que destruyeron un carro, algunas motos y partes de la estructura de una casa que estaba habitada por varias familias. Una vecina que se encontraba en una de las viviendas afectadas cuenta los momentos de terror al escuchar cómo se vía la tierra. Cuando siento que están cayendo como piernas en el techo, levanto la cabeza porque la cocina es completamente de vidrio y veo cuando se venía efectivamente el barranco. Dice que vieron la muerte de frente, pero que se salvaron porque estaban en el segundo piso y lograron evacuar la casa en cuestión de segundos. Logramos salir las cuatro personas que habíamos en la vivienda como pudimos, una salida desnuda, yo salí en ropa interior, corriendo, pidiendo auxilio y todo lo demás. Aterrorizada pues por prácticamente ver la muerte encima de uno. Algunos vecinos del barrio escucharon el fuerte estruendo y al ver el llamado de auxilio de los afectados llamaron inmediatamente a los organismos de socorro quienes llegaron a salvaguardar la vida de las personas damnificadas. Sí, llegaron rápido, le costó creo que minutos en llegar, pues a desalojar a la gente para que evitara más peligro. Otro vecino perdió sus enseres puesto que vivía en el primer piso y quedó gravemente afectado. Él se encontraba por fuera de su casa al momento de la emergencia y al llegar se llevó la lamentable sorpresa. Básicamente soy el más afectado de todo porque la que recibió todo el impacto y todo el derrumbe fue la parte subinferior y es la que está totalmente tapeada, que no permite ningún tipo de ingresos, nada. Y es lo que más, no tiene así como la preocupación. ¿Qué perdió usted dentro? Totalmente todo, totalmente. ¿Todos los enseres? Todos, enseres, ropa, documentos importantes, que es lo principal, lo que más preocupado me tiene. Este otro vecino pasó por uno de los peores momentos de su vida, puesto que su familia se encontraba dentro de una de las casas afectadas. Por fortuna, un familiar cercano les dará posada por esta noche, pero luego no saben qué pasará y si recibirán ayudas por parte del distrito. No, gracias a Dios, no, sí, todos estamos bien, sí. ¿Y ahora dónde van a pasar la noche? Aquí donde un amigo conseguimos un alojo, pero no tenemos lo que es las colchonetas y eso para dormir. Por lo menos las familias damnificadas, que hay muchos que no tienen dónde quedarse hoy, al menos el que tiene el amigo y eso, le da el alojo dos, tres días, pero de ahí para allá, la cosa, todo quedó atrapado. Los organismos de socorro estuvieron presentes en el sector revisando el área y la policía estuvo custodiando la cuadra para que los amigos de lo ajeno no hagan de las suyas en la zona. También pueden suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.